Hola amigas y amigos, soy Zeny. Estoy aquí con el amigo Juan, Charlyndia Fostro, que me va a explicar porque, claro, les comento un poquito que no saben de qué va el tema. El otro día le planteé a Juan de instalar en el sello un pequeño link con una frecuencia que tenemos nosotros en 70 para hacer unas experimentaciones. Entonces Juan, en media hora, en 3-4 horas se puso y lo consiguió. Entonces ahora me va a explicar qué pasos tengo que hacer para yo en mi casa con un ordenador padecido a este, él me va a dejar el walkie y los cablitos y tal para yo intentar hacer lo mismo que él me va a explicar ahora porque ya hicimos unas pruebitas y funcionó perfectamente desde su casa. Bueno Juan, yo sé que me vas a enseñar una dirección donde yo tengo que bajarme unos drivers, ¿no? Sí. ¿Unos drivers por qué? Porque voy a conectar una tarjetita de sonido que se conecta por aquí, ¿no Juan? Sí, por el USB. ¿Por un USB? ¿Y podemos ver la tarjetita para que la vea la gente cómo es? Sí. Tienes que anular la tarjeta del ordenador porque si no te va a salir... ¿Y cómo se anula? Tienes que ir y quitar la tarjeta. Te va a salir, cuando instales la tarjeta nueva, te van a salir todo lo que tiene. Sí. Entonces tú tienes que anular la que no te interese. Y no dejarla que... ¿Podemos verla para verla, para que los amigos sepan de qué estamos hablando, de la tarjetita de sonido? ¿Cómo? Explícanos un poco. El audio y el serial. Esta tarjeta se compró para FD8, para un HF, ¿entiendes? Simplemente se conecta aquí, aquí van los datos de la de HF que va por detrás con un DIN 8 o 16 y aquí va el audio que salía de la de HF. ¿Y la otra parte? No, ¿esta parte de aquí? Esa es el USB, el que va al ordenador. Que se va al ordenador, que se conecta al ordenador. Sí, tipo C. Y el ordenador es USB normal, ¿no? Exactamente. Vale, vale. Correcto. Bien, entonces, estamos hablando de que cuando yo conecte esto al PC de mi casa, puede que me detecte esto o puede que no me lo detecte. Si no me lo detectara, tendría que ir a una página web para buscar los drivers, ¿no? Claro. Los drivers de la CP2102N driver, es decir, de los drivers de la... ¿De esto? De eso, sí. Es del chip que va dentro. Ah, del chip que va dentro de esto, serían los drivers. Vale, vale, vale. Si no te lo detectan, por ejemplo, por ejemplo, con el ordenador de sobremesa que tengo allí, si me lo detectó, el Windows, ¿sabes? Sí. Pero yo tengo un portátil igual que este. Pues a lo mejor... Más o menos igual. Este es cuál es el... El que yo tengo es el 1000H, este es cuál es el 800 y pico, o algo así, ¿era? ¿El qué es esto? Sí. Esto es un ASUS. Sí, vale. Esto lo que tiene es que puedes hacerlo de tablet. Ah, qué bonito, sí, sí. Sacas aquí el lapicero y la pantalla estártil. Ah, sí. Claro. Ah, fíjate, no lo sabía. Pues esto tiene su... Bueno, esto tiene más años, mía, tardo un montón porque tampoco es tal, pero esto es... Pues tiene sus prestaciones en su día. Ya entró, pero... Vale, entonces hay que ir a la página y cuando... ¿Ahora estamos dentro de la página? A ver... ¿La página que vimos antes es esa? No, no. Vale, vale. Es en otro lado. Vale, vale. Y entonces, pues eso, vamos a ponerlo bien. Es más cómodo. Y... Pero vale, venga, que... Vale, que hay que ir a la página para bajarse los drivers. Y bueno, vale, de acuerdo. Vale, eso es para... Y una vez que estén ya bajados los instalos y me dijiste que tenía que desinstalar... Sí, una vez que baje de la página que ahora redige, me parece que no sé qué página es. Ahora te tendría que dar luego la página. No, ya me la pasas. Sí, porque después, pues vas al ficherito que te has descargado, que yo lo tengo aquí en descargar y tal, que es este. Entonces, el Windows driver, no es el Universal Windows driver, sino el Windows driver. ¿El Windows driver? Sí. ¿Y lo ejecuto? Lo descomprime. Sí. Te saldrá esto, te saldrá para 64, 36, ¿no? En mi caso es 32, porque... Pues entonces el 86. Sí. Pues le das aquí y simplemente empiezas a instalarlo. A instalarlo, sí, te empezará tal, sigue los pasos, instalado driver y ya está. Vale. De todas formas te puedo pasar el fichero luego o algo de eso, ya directamente, ¿sabes? Vale, una vez que esto esté hecho, entonces tengo que desinstalar lo que viene por defecto en el propio PC. Sí, yo ya lo tengo desinstalado aquí, pues si te fijas, ves que el altavoz está picado, está buscando. Sí. Y si conectas esto, sí lo detectaría. Conéctalo para ver cómo se ve que se lo detecta. ¿Ves que tiene aquí picadillo como una X? Sí, lo veo, sí. Pues ahora mismo yo por qué lo quité. Pero conéctalo para ver, para que los amigos vean. Aquí puedes conectar cualquier USB, este lo pedí también, ¿sabes? Es de la misma casa, pero... De la misma casa que el aparatito. Sí, pero eso es nada mal. Yo porque hice un pedido ahí y tal. Sí, que tú hiciste un pedido un poco grande con cosas. Espérate. Lo conectas. Teóricamente lo está detectando, ves, ya no está la X ahí. Vale. Entonces... Salga un altavozito. Claro, entonces yo pincho aquí y ya sale el tema de... El asistente... O sea, los drivers para esto... Ya lo detectó y ya está. Vale, correcto. Y entonces, bien, una vez que eso esté todo ya configurado, el paso siguiente es con el walkie. Vale. Primero, hice este cable. Primero hice... Madre mía, tremendo trabajo. Claro. ¿Tú no te acuerdas que hice un cable...? Esto va para la clavija del walkie. Y esto que está aquí... Esto son... Se adapta. Las clavijas de aquí. Las clavijas que van aquí, que van aquí, claro. Y tuviste que buscar un esquema por internet para hacer... El único esquema que busqué es la salida de esto y este ya lo tenía de aquí. Es decir, el esquema es de aquí y de aquí. Es decir, cada puntito tiene que ir a un puntito determinado de aquí para que detecte el PTT, para que detecte el audio y para que detecte todo. Normalmente va a detectar el micrófono... ¿Sí? El PTT y el audio. Sí. Vale. Pero esto... Pero el PTT no lo va a detectar porque va a través del box. Es decir, cuando detecte audio se activará el... El box del walkie. El del walkie y del programa. Vale. Entonces, para yo entenderme. Tú buscaste un esquema por internet para la conexión de tu walkie. Claro. Y una vez que ya sabía en el papel cómo había que hacer las conexiones, y si te transformaste lo del papel aquí en este cable, ¿no? Claro, claro, claro. Vale, correcto. Es muy sencillo, fácil. Bueno, sencillo, no sé. Mira, cuando pongas esto ten cuidado porque esto está hecho a... No se puede estirar ni... Para prueba, para prueba, para prueba. Vale, pues esto es... Ya lo puse aquí. Ya, yo te quitaste. Sí. Porque si no te puedes confundir. Audio y el otro es micro. El audio y luego el serial. Entonces, esto va conectado... Al audio. Al audio. Y luego al serial. ¿Y serial qué significa? Es que como esto es... Para la de HF, el serial era el cable DIN6 de atrás de la parte de atrás. Y le conectas la misa ahora. Claro, porque ahí va el PTT, va el audio, va un montón de cosas, ¿entiendes? No, el micrófono, no el... Vale, correcto. Entonces... Entonces esto es un... Ahora vamos a sacar el Walkie para probar. El Walkie es este. El Walkie es un... Un V3R. Chiquitito. Chosqui chiquitito. Chiquitito. Muy manejable. Y entonces aquí esto tiene unas clavijitas, ¿vale? Entonces tú qué harías. Vale. Yo tengo puesto el adaptador este porque para una antena exterior. Sí. Pero así le puedo poner la antena suya. Vale. Pues se abre aquí. Y se conecta aquí atrás. Tipo así. Ya está conectado. Ya estaría conectado. O sea, esto se conecta. Y en el Walkie hay que hacer una pequeña configuración para comunicarse con el PC, con el programa de sello, ¿no? Claro. Encendemos el Walkie. El Walkie tiene... Tiene doble banda. Sí. Vale. Estamos en 70. Si la de abajo la borras. Vale. Entonces aquí entras al menú. Sí. Y aquí subes la palanquita esta para arriba, ¿ves? ¿Qué palanquita? Ah, vale, vale. Esto es subir para arriba porque si no se bloquea. Sí. Entonces aquí vas viendo el tema, ¿vale? Vale. Vale. ¿Tú cómo lo tienes configurado ahora mismo? Espérate para que tú... Sí. ...el Power en alto. Sí, correcto. Escuel lo tengo en uno. Correcto. ¿El Escuel lo tengo en uno? Sí. Pero según, claro. Según las casas y los QTH y las antenas. Según el ruido que tengas. Bueno, vamos para atrás. Escuel lo en uno. Si quisieras cambiar el Escuel, ¿qué tendrías que hacer? Para cambiar el Escuel, tienes que apretar aquí. UV. Sí. Y baja la flechita. Sí. Y aquí lo cambias. Ah. UV y después baja la flechita. ¿Y cómo baja la flechita? Y sube la flechita en un UV. Ah, sube y baja la flechita. Sí, ¿ves? Mira, ahora sí. Una flechita media escondida. Pues baja y sube. Entonces la subes otra vez y puedes seguir. Vale. Y el Box lo tengo en uno. El Box lo tiene en uno. Lo mismo. Lo apretas aquí. Sí. Sube al Box. Lo tengo en uno. Tú en el uno lo viste bien. Sí. En cero significa que no tienes Box. Ah, vale. Lo quitas. Uno, conecta Box. Vale. Subes para arriba y ya está. Vale. Y espérate, lo que... Salte de los menús. Vale. Yo estoy así. Y si quiero entrar al menú, ¿cómo tengo que tocar? ¿Dónde toco? El menú. Ah, vale. Toca, toca para ver. Menú. Y después con esto vas cambiando todas las posibilidades, ¿verdad? Sí. Entonces, yo lo único que tengo que hacer, en todo caso, es el volumen y el Box. Nada más. No tengo que tocar nada más. No, el volumen no. El Box. El Box y el Box. Nada más. Sí. En principio no. Se podría hacer. Yo creo que tiene una función, pero no lo hice, de que si está hablando a alguien más de dos minutos o tres, que se desconecte. El walkie. Claro. Ya. Se podría hacer eso. Pero tú no lo tienes preparado. No, nada más. Para probar. Se podría hacer eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien se descuida y lo tiene apretado. Y... Y... Claro, claro. Y entonces es un problema. Es un problema. Sí, tiene razón. Te pueden... Sí, que no está... Debería, a lo mejor, poner un pequeño límite de tres minutitos. Bueno, pero eso ya se verá. Pero eso ya se verá. Eso ya es controlable, sí. Vale. Porque a lo mejor lo dejas solo en tu casa o cualquier cosa. Esto está conectado al walkie. El walkie está conectado a la tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido está conectada al ordenador. Y ahora vamos a abrir el sello. Vale. ¿O hay que hacer alguna cosa más aquí? En principio, esto tiene volumen también. Es decir, el volumen es simplemente aprietas aquí. ¿Ves? Sale eso. Sí. Sale eso. Sale una rayita, sí. Y aquí... ¿Y tú lo tienes en qué nivel de volumen lo tienes tú? En el más bajo, ¿sabes? En el más bajo. En el más bajo. ¿Por qué? Espera otra vez. Ahí. En el más bajo. Vale. A ver, el más bajo es, amigos, como... Tres rayitas. Tres rayitas, vale. Esto es medio complicado porque el volumen no es un volumen... ¿El volumen influye en las transmisiones? ¿El volumen de agua? Debería, debería... Sí, pero... En el programa ahora se puede configurar el volumen, tanto del micrófono como de tal. Entonces averigüé que la distorsión esa la pude quitar porque pude configurarlo en el programa. Vale, y podemos entrar al programa a 6 para ver eso que me vas a comentar ahora. Vale, ya esto lo ha detectado todo. Sí. Este es el otro walkie. Por cierto, amigos, mire qué bonito walkie. Un walkie que tiene para hasta escuchar en la banda... En la banda... En la banda de HF. Y puede escuchar en la M. En FM y en las bandas laterales, amigos. Este walkie. Salió bueno el jodido. Vale. Bueno, vamos allá. Estamos... Vamos a entrar a sellos. Entonces, bien. Yo me voy a encontrar con un sello como este, ¿no? Exactamente. El sello te lo bajaste de sellos... Puse sellos para PC y me lo descargué de la página del sello. Pero da igual si... Porque este sistema operativo es Windows 7, ¿no? Claro. Yo también creo que tengo en casa el Windows 7 con este portátil. Yo creo que funcionaría en Windows 7 Windows 8. Entonces, te vas a la última versión de sellos y se adapta perfectamente para tu ordenador. Sí, no hay problema. Vale, y entonces te creaste una cuenta y todo el tema, ¿sí? Yo pienso que cualquier... Estamos hablando de sellos, pero podemos poner cualquier programa que emita y reciba. Eso no tiene nada que ver, que tenga Vox. Ajá. O sea, tú dices que aparte de sellos se podrían utilizar otras aplicaciones... Claro, que funciona. ...con esta misma funcionalidad y usarla. Que funcionan a través de la tarjeta de sonido. Y simplemente esto lo que hace es mandar y recibir, no hace otra cosa. Vale, vale. Bueno. Entramos en herramientas. En opciones. Vale. Y en opciones entramos en micrófono y tenemos que esto no lo vas a tener picado, lo vas a tener así en Vox. Sí, estará todo en gris. Todo en gris. Vale. Pues lo que tienes que hacer es picarlo. Entonces, tal. Vale. Aquí lo que cambié fue esto. Aquí lo puse en 100. Sí. Que es lo mínimo. Sí. Y aquí lo puse en 2000, que es lo máximo. Ese es el retardo. ¿El retardo máximo son 2000? Porque de 2000 no puedes pasar. No. Porque de 2000 me parece que ya... Se vuelve a resetear. Sí. Ya no sube. ¿Ves? Ya no sube. Tú lo dejaste en lo máximo que podía dejar en el programa. Exactamente. ¿Y el 100 tiene menos o el mínimo? No. El 100 tiene un poquito menos, me parece. El 100 tiene 0. ¿Y lo llevaste hasta 100? Sí. Lo subí al siguiente. Porque es lo que más te convenía. Sí. Ese es lo mejor que tal. El amigo, estamos hablando del apartado Vox. No se olviden. El apartado Vox. Vale. Cuando hagas esto, lo principal, aplicar. Aplicar aquí. Correcto. Y ya está. Vale. Luego, en altavoz, tienes que jugar con esto. Con el altavoz aquí. Si le subes más de 20, empieza a distorsionar a mí. Empieza a distorsionar. Te refieres a las personas que tú escuchas. Sí, sí. Distorsiona la voz. A lo que yo escucho por aquí. A lo que tú escuchas por el walkie. Distorsiona si pasas más de... De 20. De 20. Por ahí a mí me distorsionaba. Yo lo puse ahí. De todas formas, eso, cada uno va probando. Sí. Y va viendo el tema. ¿Me entiendes? Internet, a través del sello. El volumen lo que hace es regular la entrada de señal de este walkie a la plataforma sello. Claro. Eso es lo que haría el volumen aquí. Si quieres... Sí, yo pienso que sí. Vale, vale. De todas formas, todo esto es... Sí, está acogido porque llevamos un día nada más, Juan. No le puedes pedir más. En un día, amigo, el amigo Juan, en un día hizo todo esto. Yo le comenté a él, oye, Juan, ¿por qué no hacemos un proyecto de sello conectado a un enlace y tal? Y él se puso mano a la obra y en cuatro horas hizo todo esto que tú ves aquí, amigo. Y entonces, pues, yo me quedé súper sorprendido y le dije, contra Juan, vamos a compartirlo con los amigos. Y entonces, él se ha prestado voluntariamente, hay que agradecérselo, a explicarme cómo él ha hecho todo lo que ha conseguido hasta ahora. Y yo, Juan, y una pregunta. En el tema de cuando yo te he dicho, coño, Juan, yo estoy hablando contigo y yo me hago espacios muy grandes y no se corta. Eso es lo que dijimos aquí del box. Eso es lo que dijimos. Claro, el 2000. Que lo llegaste a... Ah, vale, vale, vale. Y mantiene, y mantiene y no cae la portadora, ¿no? Claro. A ver. No, en realidad es esto de aquí arriba. En realidad es esto de aquí arriba porque lo bajé a 20 y empezó a cortarse. Entonces, por eso te digo, todo esto hay que equilibrarlo. Y tú vas viendo cómo es el tema. Porque, claro, amigo, todo como lo tiene ahora mismo, a él le ha ido de maravilla en su casa. Pero él me lo va a dejar para yo probarlo en mi QTH. Y entonces, ya si vemos que cambia un poquito, pues yo, con las ayudas que me está dando ahora, yo voy a intentar ajustarlo como él lo ha podido también. A ver, aquí yo ya no he tocado nada más. Es decir, aquí ya los demás no he tocado nada más. Ah, y también hay que decir otra cosa, Juan, que es que cuando estemos en el sello, las personas que hablen a través del walkie van a salir en el sello con el nombre que tú le hayas puesto al nombre del servidor de aquí, de la cuenta, ¿no? Claro, claro, claro. Ese es el repetidor que... A ver, si tú hablas por el sello, no. Pero si alguien habla por el walkie, sí. Ajá. ¿Entiendes? Sí. Esto es un medio repetidor. Es decir, de digital se pasa a analógico. Sí, sí, sí. El tema está que si tú hablas por el sello, va a salir tu nombre. Pero si tú hablas por el walkie, va a salir el nombre... De la configuración de sello que tú tengas puesto en este ordenador. Exactamente, que tendrías que quitarlo y poner la mejor repe... Sí, vale, sí, correcto, correcto. Es algo que... Exacto. Pero habría que quedarse una cuenta pura y dura para eso, ¿no? O sea, un nick... Cambiar el nick. Vale, cambiar el nick, cambiar el nick. Claro. Vale, vale. Lo más lógico, yo creo que pone tu indicativo... Y se puede cambiar el nick en el sello, o no sé... Tener en cuenta que yo tengo varios nick ahí. Claro, claro. Pues no, eso ya yo lo miro yo. Eso ya tú o creas otro y... Sí, y le cambio, sí. Vale, todo esto, todo esto... Mira, alguien está hablando ahí, en el sello. Pero si te fijas, mira, ve. Está hablando. Loren está hablando. Vale, pero si te fijas... No sale nada. No, porque ahora no sale nada. Vale, no sale nada. Mira, si yo aprieto aquí, vamos a hacer la tal... Se va a encender el oro rojo, se va a poner amarillo. Pero ves que no sale ahí. No. Vale, ¿por qué? Porque tienes que activar el box. No, todavía no está activado el box. ¿En el box es en dónde? ¿En el sello? Sí. Ah, vale. Para activarlo, tienes que apretar aquí. Y se te va a poner el rojo. Apretar, vamos a ver, amigos. Hay que apretar la teclita que está al lado del candado. Sí, exactamente. El candado, digamos. Hay que apretar el candado. El candado, vale. Una vez que apretar el candado, mira lo que pasa. Ya está funcionando. ¿Ya está funcionando? ¿Ves? Ya está saliendo. Está saliendo por aquí. Hola, hola, hola. A ver si alguien me copia. Él está usando otro walkie para conectarse a este walkie que se conecta al sello y el sello manda la señal. Ya está. Ahora tiene que... Si sale alguien, contestará. Por aquí habló alguien. No, no. Ahora está no hablando. Se va escuchando eso, perfecto. Oh, un poquito saturado. Aquí se oyó. No, aquí no se oyó aquí. Se oyó aquí. Ah, se oyó aquí. Aquí no puedes oír nada. Porque estaba el volumen al bajo del todo. No, no. Que aquí no puedes oír nada porque está conectado aquí. Ah, vale, vale, vale. Acuera que te lo expliqué ayer. Sí, es verdad, sí. Aunque yo... Hemos escuchado alguien hablando, amigos. Es a través del walkie este que está conectándose con este. Y este manda a sello. Venga. Atletirate un poquito, a ver. Vale. Te salgo saturado, pero es que estoy muy cerca de ti también. Pero yo no sé si estás... Tú que estás hablando por el sello o estás hablando por... Él está hablando por el sello. Está hablando por el sello. Mira, estoy aquí con Zeny, ¿ok? Haciendo las pruebitas. Tarda, pero... Esa es otra cosa que tenemos que hablar. Que hay que dar como un espacio de 5 segundos. Vale, guay, yo estoy en serio. Vale. Si me escucharon antes... Si me escucharon antes... Y yo le daría un consejo... Yo le pondría un tono de entrada a la frecuencia de 70. ¿Sabes lo que él quiere decir? Si, amigo, el amigo que está hablando quiere decir que deberíamos poner un subtono, un tono para hablar por esto. Pero eso ya se puede hacer más adelante. Vale, sí, no. Estoy saturando mucho. No, me oyes muy saturado. No sé, pregúntale a los moradores. Ahora se corrigió. Ahora se corrigió. Mira, mira, como estás también un poquito más separado... Confírmame, confirmamelo. A ver. Amigos, esto es en directo, puro y duro. Estamos haciendo esto en directo. Loren no sabía ni que iba a salir en el video. Apreto, pero no habló. ¿Me los ves? Yo no sé si es que está apretando. Yo creo que apretó, pero no sale. No sale, no sé por qué. Ahora mismo no está saliendo. Él no está entrando ni está saliendo por ningún lado. No sé si es problema mío. No, eso puede ser cualquier... Por eso te digo que esto es... Claro, pero esto es lo bueno de la radio, la experimentación. Buscar por qué falló y por qué no. A ver, no te copie. No sé si tú me vas copiando. Repite otra vez. Tarda mucho el tema, por eso te decía, para recortarlo. O se fue a la cocina o... O se le acabó la batería. ¿Ves? Intentó entrar, pero no entra ahora. No sé por qué. Puede ser... No, está entrando, ¿ves? Pero no entra... Amigo, hay que decir que Juan le está dando la señal de internet a través de este teléfono móvil compartiendo la línea. La está compartiendo con el portátil. En principio línea tiene bien y tal, pero no sé qué pasa que no entra. O sea, está entrando aquí, pero no entra por aquí. Algo no... Algo no... Algo no... Está bien que haya pasado esto. Así voy aprendiendo yo... Posibles soluciones. En principio... ¿Todo está bien? Vale. Lo que sí se podría hacer es ponerte tu QAP en el sello con este móvil para ver si él habla y los escucha, porque a lo mejor ni está saliendo. A lo mejor te piensas que está ahí o no está, no sé. ¿Puedes probar? Vamos a ver. Que no lo oigo, no sé. Venga, buenos días, José. Por ahí está el amigo Juan y Zeny, que están haciendo unas pruebas por ahí. Vamos a darle espacio en blanco, si no te importa. Pero no sale por aquí, ¿ves? Porque la antena es muy pequeña para recibir esas señales. Si están hablando en analógico, esta antena no lo va a escuchar si él está lejos. Él no está... Ah, que está hablando y tú no lo escuchas en tu walkie. No, no. Algo falla aquí. Algo... ¿Ves? Está... Venga, no, José. Por aquí no. Hace viento, pero hace viento, pero no está lloviendo. ¿Y qué podría hacer? José, espera un momentito. Pero José está hablando en... Pregúntale. Interroga a los porseños. Vamos a dar un poquito de espacio en blanco para ver si yo... Hacen las pruebas pertinentes. Vale, vale. No problema. Venga, saludos, José. Saludos a todas las ruedas por ahí. Vale. Vale, no. Eso es que está transmitiendo todavía. Eso es el retagón. Ah, vale, vale. Espérate, espérate. Espérate un momento. Espérate un momento. Vamos a hacer una cosa. Vamos a salir de aquí. ¿Vale? Para iniciar el sistema, quizás. Sí, porque no sé por qué no sale ahora por aquí. No tengo ni idea. Vamos a probar otra vez. A ver qué carajo le pasó. Eso es lo que tiene el Windows. No, Windows no tiene nada que ver. No, ayer funcionó todo perfectamente, ¿sabes? Esto. Activamos aquí lo que vamos a atar. Se pone verde, verde. Y aquí pinchamos aquí. ¿Ya lo reiniciaste? Venga, José, que estaban ahí, ustedes están escuchando por el sello, ¿vale? Es que están haciendo unas pruebas ahí en... Con un radio nace, entonces estaban ahí ajustándolo y todo el tinglado. No sé qué pasó. Venga, pues, ayer, que estaban a escuchar. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. A ver si es que yo... Vale, vale, nada, hombre, sigan, sigan por ahí haciendo la prueba. A ver si lo dejan ahí a puntito. A ver si lo dejan bien. Eh, José, nada, sin problema ahí. Bueno, tú, cuando vengas para Santa Cruz... No, no estás hablando. Bueno, no sé si se ni te explicó lo... Vamos a reiniciar. Sí, reinicia todo. Proyectos de ellos, yo creo que ahí no tengo yo que estarle dando información, pero que no es nada importante, pero yo creo que la información tiene que darle a ellos, ¿vale? No, no, no es por nada, José, sino por respeto ahí a los compañeros. Ya CN te contará como lo que están haciendo. ¿Qué dices? ¿Qué le pasa a este ahora? No, por dónde va. Aquí está el cargador. Sí, sí, ahora ya sé lo que están haciendo. Esto es simplemente, ¿sabes? Sí, sí, correcto. Se pone ahí y se conecta la corriente. Ten cuidado que a veces se te queda esto un poco para atrás. Vale, vale, vale. Todavía está grabando, ¿eh? Claro, claro. Esto es así. Es que lo bonito de esto, amigos, es porque, claro, ver que esto, si no funciona, hay que cacharrear y se pasa un rato cacharreando y nos divertimos. Yo me divierto con eso, ¿sí? Bien, amigo, el amigo Juan me dejó todo el instrumental y me lo llevé a casa. Esto fue el domingo, ¿no? Que él me lo dejó. Entonces, hoy es martes. Bien, pues, lo que es el lunes estuve haciendo pruebitas con el tema y la verdad es que estaba configurado bien lo que eran los espacios, tanto el sonido de entrada como el de salida. Tanto en sello como en analógico funcionaba más o menos bien, los espacios bien, pero ocurrió que en cinco horas después se quedó como todo bloqueado, ¿no? Como que después se desconfiguraba, como que después se cortaba mucho. Entonces, lo que hice fue apagar el ordenador y encender el ordenador y, por lo visto, pues, así se solucionó el problema. Pero, claro, uno no puede estar pendiente de eso, entiendo yo. Entonces, pues, lo que se hizo fue, pues, coger y dejárselo otra vez al amigo Juan. Juan instaló hoy martes una nueva versión de sello, una versión antigua y estamos esperando a ver, estamos esperando a ver qué sucede, a ver si es más estable. De momento es más estable, se oye bastante bien, lo que pasa es que vamos a esperar a que el ordenador entre en reposo. Nosotros le quitamos también lo que es la invernación, todo eso, pero pasaba eso. Entonces, esta noche va a Juan a usarlo en su casa para ver qué ocurre. Dale, y una vez que lo haga ya veremos si el sistema se bloquea o no se bloquea, amigos. Pues, nada, comparto el video tal cual está, para si alguien está interesado en hacer pruebas, pues, más o menos que sepa cómo hemos hecho esto. De acuerdo, y ya más adelante haré un video explicando mejor los pasos. Pues, nada más, un saludito para todos, amigos. Chao, chao.